... Diecisiete sacerdotes en total han recibido un nuevo destino... ...para continuar ejerciendo su ministerio sacerdotal... ...y es que el sábado 24 de junio el Obispo hizo públicos... ...los nuevos nombramientos de la diócesis para el próximo curso... ...en concreto hizo tres cambios en la vicaría de la ciudad... ...dos en la campiña, siete en la sierra y cuatro en la del Guadalquivir... ...significativo fue además un cambio en la curia diocesana... ...y es que el Obispo ha designado como nuevo vicario episcopal de la sierra... ...al sacerdote Jesús María Moriana... ...este sustituye a Jesús María Perea el cual sale de la diócesis hacia Dublín... ...como presbítero itinerante del camino neocatecumenal... ...Moriana que además acaba de concluir el doctorado en Derecho Canónico... ...por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma... ...realizó el lunes 26 de junio... ...su profesión de fe y juramento de fidelidad a la Iglesia ante el Obispo... ...en el acto estuvieron presentes el Consejo Episcopal... ...su familia y los compañeros de la curia diocesana.